Para el mundo entero y desde la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Laboratorios Mayo presenta su acostumbrado programa de música y mensajes de salud. Y ahora queda con ustedes el amigo de todos, nuestro anfitrión y voz oficial del mismo, el señor Pablo Carrillo. ¡Suscríbete al canal! 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 Es un producto que se los garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Erectus Plus no han tomado actores como Jorge Reynoso. Haz de esos momentos íntimos los más duraderos y los más placenteros. Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo. Y así como Jorge Reynoso, lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, el turco. Erectus Plus quiere sonreírle nuevamente a la vida 36 horas. Es un producto 100% natural. Es un producto exclusivo de los Laboratorios Mayo. Erectus Plus se lo recomienda ampliamente a Alfredo Gutiérrez, el turco. ¡Tómelo! Y además el actor de telenovelas, Flavio Piniche. Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderle recomendar un producto 100% natural de Laboratorios Mayo. Erectus Plus, para que usted pase 36 horas de placer o un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable. No falla, ¿eh? Es bueno. Se lo recomiendo. Sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus. Solicítela usted el día de hoy. La tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas. Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. Háblenos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar Erectus Plus hablándonos al 0-1-800-0265-789. 0-1-800-0265-789. Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com. Y al hacer su compra por este medio recibirá un 25% de descuento. Además escuchará los programas de Laboratorios Mayo. Pida Erectus Plus el día de hoy. Les saludan los bieneros del norte. Para decirles que aquí donde canta el gallo está Laboratorios Mayo. Y Mayo se escribe como gallo. L-L-O Laboratorios Mayo. Laboratorios Mayo sinónimo de confianza. Sabemos que la cuesta de enero cuesta y para esto los Laboratorios Mayo de México y Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, por todo el mes de enero les ofrecen un 15% de descuento en todo lo que usted necesite. Lo único que le pedimos es que se comuniquen con nosotros. Los teléfonos están a sus órdenes 24 horas. Radica usted en la República Mexicana. Marque el 800-0265-789. 800-0265-789. En los Estados Unidos puede comunicarse al 1-800-545-0999. Y aproveche el 15% de descuento que le ofrecen los Laboratorios Mayo. Háblenos el día de hoy. El 1911 les voy a explicar muy bien. Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también. El jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde murió don María, no perece en las manos de un cobarde. Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerró. Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero. Y el don Bonico de Luna fue el que en la mecha prendió. Y a los primeros balazos fue el primero que corrió. Y a los primeros balazos fue el primero que corrió. Y para el padre estábicando al 1-800-545-865-8145-273. Pues así nos convendría, sea por Dios no digo más. Cabino Pérez decía Nos pegaron a la mala Si hubieran hablado el derecho Otro gallo les cantará Isidro cayó pa'l sur Pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente Como pintando una cruz Vuela, vuela, palomita Vuela, paloma querida Dile al padre de los Pérez Que aquí terminó su vida Las voces de quien es David y Carolina González Martínez, los hidrocálidos, la canción El Corridorazo de los Pérez. Oiga, les saludamos, les decimos buenos días. Son ya cuatro y doce minutos y medio. La hora exacta. Ojalá que nos acompañen. Vamos hasta las seis de la mañana. Sabemos que la cuesta de enero cuesta y para esto los Laboratorios Mayo de México y Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, por todo el mes de enero les ofrecen un 15% de descuento en todo lo que usted necesite. Lo único que le pedimos es que se comuniquen con nosotros. Los teléfonos están a sus órdenes 24 horas. Radica usted en la República Mexicana. Marque el 800-0265-789. 800-0265-789. En los Estados Unidos puede comunicarse al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Y aproveche el 15% de descuento que le ofrecen los Laboratorios Mayo. Háblenos el día de hoy. En todo el país abundan los gordos. Mucha comida, mucho desorden, demasiadas calorías, poco ejercicio y demasiados enfermos del corazón. Los productos para adelgazar y controlar el peso abundan, pero no todos ayudan. Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, les ofrecen un nuevo producto llamado Linaza del Canadá. La Linaza del Canadá viene en polvo y se disuelve en agua tibia. Tiene un sabor agradable y se toma en ayunas. Le garantizamos que tomándola todos los días, le quita libras porque se las quita, recuperando la figura perdida. Linaza del Canadá lleva la garantía de satisfacción de Laboratorios Mayo y se le mandan dos frascos. Linaza del Canadá le quita la grasa y le ayuda a sentirse satisfecho. No tiene que comer tanto para quedar a gusto. Y si quiere adelgazar más rápido, tómese una segunda dosis antes de acostarse. Pida a Linaza del Canadá, hablándonos al 1-800-545-0999. Y al tomarla, se dará cuenta que nada cuenta como lo natural, sin nada artificial que le pueda dañar y además de quitarle el peso que otros productos no lo han logrado. Linaza del Canadá le reduce el colesterol y se recomienda para las personas diabéticas. Es desinflamante porque contiene algo que se asemeja a la prostaglandina, la cual regula la presión y función arterial. Para la piel, para el estrés, para el sistema digestivo, problemas sexuales y otros muchos males, Linaza del Canadá no debe de faltar en su casa. Que su propósito mayor del año sea el de bajar de peso. Con Linaza del Canadá logra más que eso. Pídala llamándonos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana, pueden llamarnos al 0-1-800-02-65789. 0-1-800-02-65789. Que sus llamados son completamente gratis. Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com. Y al hacer su compra por este medio, tendrá un 25% de descuento. Y al mismo tiempo, escuchará el programa de los Laboratorios Mayo. Pidan el día de hoy, Linaza del Canadá, de Laboratorios Mayo. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Ramón Ayala. Para decirles, aquí donde canta el gallo, a Laboratorios Mayo. Y Laboratorios Mayo se escribe como gallo. L-L-O, Laboratorios Mayo. Laboratorios Mayo, sinónimo de confianza. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estará? El amorcito que se me ha perdido. Eres tú, lo que más quiero en la vida. Soy de ti, como lo es, la luz del sol. Donde quiera que estés, prenda querida. Te ha de hablar tu corazón de nuestro amor. ¿Dónde te hallas, amor, que no contestas? ¿Con quién te andas paseando de la mano? Corazón, 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 ¿por quién me dejas? Que no ves que me estás despedazando. ¿Dónde te hallas, amor, que no contestas? No, 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 no. ¿Dónde te hallas, amor, que no contestas? ¿Con quién te andas paseando de la mano? Corazón, 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 ¿por quién me dejas? Que no ves que me estás despedazando. Que no ves que me estás despedazando. Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, le ofrecen lo más nuevo que hemos agregado a nuestro catálogo. Y estamos hablando de Omega 3. Son tantas las personas que cada vez más buscan métodos para mejorar su calidad de vida. Omega 3 se considera esencial por ser tan importante para su salud y funcionamiento de su organismo. Omega 3 de Laboratorios Mayo actúa como un poderoso antiinflamatorio. Funciona impidiendo la obstrucción de los vasos sanguíneos, el llamado colesterol malo. Reduce los triglicéridos y la presión arterial. Controla su diabetes, derrames cerebrales, asma, colitis y declinación mental. Omega 3 ha tenido tanto éxito hoy en día, especialmente en las personas de la tercera edad. Omega 3 de Laboratorios Mayo se pide hablándonos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999. En la República Mexicana se pide hablándonos al 0-1-800-0265-789, 0-1-800-0265-789. O bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com. Omega 3 de Laboratorios Mayo es elaborado del mejor aceite que se extrae de los peces de aguas profundas, como las sardinas, salmón y bacalao. Y las reciben una presentación de dos frastos de 60 cápsulas cada uno de mil miligramos. Y le cuestan 49 dólares 95 centavos más el envío. Háblenos el día de hoy y empiece a tomar Omega 3 de Laboratorios Mayo. Háblenos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999. En la República Mexicana puede llamarnos al 0-1-800-0265-789, 0-1-800-0265-789. Omega 3 de Laboratorios Mayo lo recibe bajo el sello de garantía de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Morena Argentina está haciendo por ese río, por ese río. Señor, ando navegando, ando buscando mi pajarillo. La seña yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo. Música Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tu nido. Música La sombra del arbolito, que buen testigo, que buen martirio. Música Ella me robó el cariño en una tarde que fue un domingo. Música Volaron los gavilanes allá muy lejos por la calzada. Música Andaban los animales tras de una joya que les gustaba. Música Música Y si te vienes conmigo, serás la novia del pajarillo. Música Laboratorios Mayo, sinónimo de confianza. Música Ya tenemos el laboratorio y el producto de Moringa de la India, un producto que viene ayudando a múltiples enfermedades como los altos en niveles de azúcar en la sangre. Incrementa las defensas a lo natural y promueve la estructura celular del cuerpo. Controla en forma natural los niveles de colesterol cédico y reduce la aparición de líneas finas y promueve el funcionamiento del hígado y riñón y embellece la piel. La Moringa que le ofrecen los Laboratorios Mayo está formulada con los estándares de calidad y cosechada en la India con los climas adecuados para su efectividad. La Moringa de la India que le ofrecen los Laboratorios Mayo la reciben en dos frastos de 60 cápsulas cada uno de 500 miligramos. La Moringa de Laboratorios Mayo al tomarla le brindan una buena digestión, actúa como antioxidante, le proporciona un sistema circulatorio saludable y es un desinflamatorio que le produce al tomarle una sensación de bienestar general. La Moringa de la India se pide adándonos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999, en la República Mexicana puede marcar en 0-1-800-02-65789, 0-1-800-02-65789 o bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com donde escuchará el programa de Laboratorios Mayo. La Moringa de la India la recibe bajo el sello de garantía de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Sabemos que la cuesta de enero cuesta y para esto los Laboratorios Mayo de México y Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, por todo el mes de enero les ofrecen un 15% de descuento en todo lo que usted necesite. Lo único que le pedimos es que se comuniquen con nosotros, los teléfonos están a sus órdenes 24 horas, radica usted en la República Mexicana, marque el 800-02-65789, 800-02-65789. En los Estados Unidos puede comunicarse al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999 y aproveche el 15% de descuento que le ofrecen los Laboratorios Mayo. Háblenos el día de hoy. Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos, iban a hacer dos jornadas, a lomo de sus caballos. La fiesta se celebraba en el rancho de Citarios. Su padre les dio un consejo cuando a partir se aprestaban, cuiden muy bien el pellejo, porque la vida se acaba en las palabras del viejo. Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis, que beba de este mezcal, pa' que se sienta feliz, que ahorita no más llegar, nos vamos a divertir. Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigieron, la muerte andaba en el aire. Ellos no la presintieron, como les dijo su padre, cuando del rancho salieron. Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron, rondando tras los catales, abrieron todos el fuego, así matan los cobardes, cuando los sacos el miedo. Un viejito solitario, sin esperanza ninguna, cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna, va al panteón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas. Muy bien, ahí tienen a Elicio Roble, y esto fue el corridazo de las tres, las tres tumbas. Oigan, les saludamos, les decimos buenos días, buenos días. Déjeme decir también gracias por su llamado telefónico, agradecerle, verdad, que se comuniquen con nosotros. A Ventura Miguel, de Vineland, en New Jersey, por allá nos sintoniza, les saludamos. Federico Martínez, de Enneagram, New Mexico, también les saludamos, le decimos buenos días. Y a Gaudencio Sosa, de Richmond, en Texas, a quien le saludamos. A Candelario García, de Odessa, Teja, le decimos buenos días. Y a Juan González, nos sintoniza por acá, en Chicago. Oigan, les saludamos, les decimos buenos días. Erectus Plus Los minutos después de tomarla, le garantizamos 36 horas de erección, firmes y duraderas. No contiene químicos, ni efectos secundarios. Es 100% natural. Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años, que quieran mejorar su potencia sexual. Así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides. Es un producto que se los garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso. Haz de esos momentos íntimos, los más duraderos y los más placenteros. Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo. Y así como Jorge Reynoso, lo han tomado el actor de cine, Alfredo Gutiérrez, el turco. Erectus Plus, ¿quiere sonreírle nuevamente a la vida? 36 horas. Es un producto 100% natural. Es un producto exclusivo de los Laboratorios Mayo. Erectus Plus se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez, el turco. Tómelo. Y además, el actor de telenovelas, Flavio Peniche. Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderle recomendar un producto 100% natural de Laboratorios Mayo. Erectus Plus. Para que usted pase 36 horas de placer. O un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable. No falla, ¿eh? Es bueno, se lo recomiendo. Sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus. Solicítela usted el día de hoy. La tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas. Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. Háblenos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar Erectus Plus hablándonos al 0-1-800-0265-789. 0-1-800-0265-789. Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com. Y al hacer su compra por este medio recibirá un 25% de descuento. Además escuchará los programas de Laboratorios Mayo. Pida Erectus Plus el día de hoy. No te dejaré, no te dejaré. No te dejaré, no sigas llorando. Deja de llorar, deja de llorar, no estés suspirando. Adiós al 1-800-545-0999. Como hembra que soy, como hembra que soy, me estoy aguantando. Pero si me voy, pero si me voy, yo estoy regresando. Adiós al 1-800-575-9999. Adiós al 1-800-5365-990. Adiós al 1-800-566-990. Adiós al 1-800-566-990. Aunque ya me voy, no te dejaré, no sigas llorando. Como hembra que soy, como hembra que soy Me estoy aguantando, pero si me voy, pero si me voy Ya estoy regresando, adiós amor, adiós amor Aunque ya me voy, no te dejaré, no sigas llorando Las voces de las hermanas Huerta Licha y Aurora Y esto fue la canción Es No Sigas, No Sigas Llorando Les saludamos, les decimos buenos días 25 Para que los cronómetros saludables marquen ya las 5 de la mañana La hora exacta Déjeme saludarle, déjeme decirle buenos días A quien le saludamos en esta mañana Quien nos mandara su saludito a través de YouTube Reina Pérez ¿Cómo puedo buscar la estación? Pues no sabemos dónde usted nos sintoniza Y cuál de las estaciones quiere escuchar Si está en la República Mexicana Bueno, pues en el 1050 del cuadrante de Estudial Ahí está la ranchera de Monterrey En la República Mexicana Acá en los Estados Unidos Por eso le digo, está en Chicago Bueno, en el 1450 AM Ahí estamos En la 98.3 Ahí estamos Y en el 1170 Acá en Colorado Ahí estamos también Y acá en Fresno, California Estamos sobre todo En el FM En el 100.3 Frecuencia modulada Así es que No sabemos por cuál estación ¿Verdad? Quiere escucharnos Ahí le decimos a Reina Que nos diga dónde está usted Dónde nos sintoniza Y así ya la ubicamos Ya le decimos Por dónde puede usted Escucharnos Ahora en Internet Quiere escucharnos En cualquier parte del mundo Pues habiendo Internet Usted nada más ahí Se mete a YouTube En Face Y pone Mayo Radio Con Pablo Carrillo Y ahí está el programa Todos los días Así es que Hay muchas formas De escucharnos A Reina dice Hola ¿A qué hora Se empieza Laboratorios Mayo? Empezamos de 4 A 6 de la mañana Todos los días Anteriormente Estábamos de 3 a 6 Pero Pues ya de 3 a 6 De la mañana Como que a la gente Que madrugaba Pues una ya se fue ¿Verdad? Ya partió mejor vida Y los que quedamos Ya no nos gusta madurar Bueno Pues yo sigo madrugando ¿No? Pero pues ya mucha gente Ya no quiere madrugar Lo más que empiezan A escuchar el programa Es de las 5 a 6 de la mañana Pero empezamos Desde las 4 Así es que Para que nos sintonicen Todos los días ¿A quién es? A ver aquí No lo entendemos Dice Quiero ser tu amigo En línea En inglés Bueno pues está bien ¿Verdad? Ahí le decimos que sí Don Carlitos Coronel Pablo Y Tocayo Carlos Aquí Dice Compartiendo El programa Y recomendaciones Para todos Sus Productos Muchas gracias Muy amable Le saludamos En esta mañana Le decimos Pues gracias 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 Por sintonizarnos Gracias Por estar Pues en sintonía A través De el programa Déjeme decirles Que tenemos algo De mucho interés Para usted Y claro Regresamos ayer También un saludo Déjeme ver Por acá Entró en mi correo ¿Verdad? Pero ahorita Vamos Vamos a ver Permítame Un segundito Vamos a ver Si está por acá El saludo Dice A ver Dónde lo miré Yo ahí Bueno Déjeme ver Porque no Ahorita vamos A buscarlo Había un saludo Verdad De Carlitos Coronel Para alguien Por allá En Creo en Michoacán Este Pero Pues le saludamos Ahorita buscamos Buscamos El saludo Y con mucho gusto Pues le traemos La canción Que quiere Mientras tanto Tenemos Todo este mes Todo este mes De enero Tenemos El 15% De descuento Para que lo aproveche Sabemos Sabemos que La cuesta De enero Cuesta ¿Verdad? Porque todo mundo Después de navidad Pues claro Queda uno Muy gastado En todos los regalos Todo lo que se hizo Para navidad Y pues claro Todos quedamos Fregadones ¿Verdad? Pero bueno Les ayudamos Con un 15% Todo este mes De enero Para que lo aprovechen El día de hoy Pongan atención Sabemos que La cuesta De enero Cuesta Y para esto Los laboratorios Mayo de México Y laboratorios Mayo de Los Ángeles California Por todo el mes De enero Les ofrecen Un 15% De descuento En todo lo que Usted necesite Lo único Que le pedimos Es que se comuniquen Con nosotros Los teléfonos Están a sus órdenes 24 horas Radica usted En la República Mexicana Marque el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos Puede comunicarse Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y aproveche El 15% De descuento Que le ofrecen Los laboratorios Mayo Háblenos El día de hoy En Durango Comenzó Hola Queridos amigos Les hablan Sus amigos El dueto Chamisal Para decirles Aquí donde canta El gallo Está Laboratorios Mayo Y Mayo Se escribe Como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo De confianza Uno de nuestros productos De más venta Es Erectus Plus Más de un millón De personas Que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted ¿Es usted una de las personas Que padecen Es 100% Natural? Es 100% natural Erectus Plano Pueden tomar Personas De 19 A 90 Años Que quieran Mejorar Su potencia Sexual Así tengan Diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Es un producto Que se los garantizan Los laboratorios Mayo De Los Ángeles California Erectus Plano Han tomado Actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos Íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus Quiere sonreirle Nuevamente a la vida 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda Ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola que tal amigos Para mi es un placer Poderle recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted Pase 36 horas De placer O un fin de semana En compañía De su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla eh Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa Cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela a usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De 5 y 10 cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las 24 horas Háblenos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Y no se olviden Que tenemos Nuestra página De internet Mayolabs.com Y al hacer Su compra Por este medio Recibirá Un 25% De descuento Además Escuchará Los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Hola amigos ¿Qué tal? Les habla Ramón Ayala Para decirles Aquí donde canta el gallo A Laboratorios Mayo Y Laboratorios Mayo Se escribe como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza No estoy ¿Dónde estará? Mi amorcito Que se me ha perdido Se está muriendo un amor Y yo soy el asesino Tengo que acabar con él Tengo que acabar con él Si no él acaba conmigo Se está muriendo un amor Y lo estoy ahogando en vino Y aunque me pida volver Y aunque me pida volver Yo ya sé que es su destino Se está muriendo un amor Y yo soy el asesino Porque al matar ese amor Me estoy matando yo mismo Llorando he de recordar Y ese será mi castigo He de llorar y llorar He de llorar y llorar En la cárcel del olvido Se está muriendo un amor Y yo soy el asesino Porque al matar ese amor Me estoy matando yo mismo Ahora los laboratorios mayos Se enorgullecen ofrecerles Un nuevo producto 100% natural Llamado Arcomic Es un concentrado De diferentes hierbas del mundo Arcomic es un poderoso elemento depurativo Que realiza una limpieza profunda en el cuerpo Destapa y limpia las venas Y los vasos sanguíneos Arterias limpia y desintoxica Todo el drenaje celular Por el conjunto de antioxidantes Impide que se formen Los radicales libres que dañan el organismo Y producen desequilibrios Arcomic es un producto preventivo y correctivo Que viene ayudando a personas con diabetes Alto colesterol Ácido úrico Mala circulación Artritis Problemas intestinales Y es un poderoso antioxidante natural Para Orgullo de Laboratorios Mayo Arcomic lo han tomado artistas y actores de fama internacional Como Eric del Castillo Hola amigos Les habla Eric del Castillo Quiero recomendarles un producto 100% natural Está hecho a base de hierbas y raíces Este producto se llama Arcomic Sé de algunos compañeros que ya lo están tomando Con resultados sorprendentes Ellos son Huicho Domínguez José Julián Juan Osorio Por solo mencionar algunos Ustedes se preguntarán Juan Osorio que hace aquí Bueno pues está muy contento Juan Osorio Porque hoy les tengo que contar algo maravilloso Fíjense ustedes que hoy en día hay una recomendación Pero tremenda Han salido varios productos naturales Que prometen maravillas, milagros Pero yo les puedo asegurar que nada más hay Para que yo esté sentado y les diga Vale la pena Pues está aquí Es Arcomic Y yo quiero invitarlo a usted Que por favor Se dé la oportunidad y lo pruebe Confíe de verdad Esto que sí vale la pena Arcomic Es la solución Y usted Va a agradecer Este consejo de verdad Vamos a tomar Arcomic Quisiera que esta entrevista Fue un testimonio Un testimonio mío Un testimonio de bondad y de fe Y sobre todo Que ese testimonio pudiera llegar a las personas Que en este momento Las aquejan muchos males Cualquier persona que me esté oyendo Prueben esto No me crean Pero pruébenlo Pruébenlo tres semanas Tres semanas Aviéntense a probarlo tres semanas Y luego Prueben medicinas carísimas Esto es muy accesible Pídalo Pruebenlo Y bueno Si una persona prueba esto Y no surge en él un cambio radical Si me encuentro en la calle Y entérmela Cita el día de hoy Este maravilloso producto llamado Arcomic Es un jugo de extractos de hierbas medicinales De diferentes partes del mundo Nuestros teléfonos están a sus órdenes Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos Al 018002 65789 018002 65789 Para nuestros amigos de los Estados Unidos Tenemos el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Pidan el día de hoy Este maravilloso jugo Arcomic Se lo recomiendo Mi esposa y yo lo estamos tomando Y francamente nos hemos sentido muy bien Venía saliendo la luna Mi querida me esperaba Me habían cueteado los verdes En el real de Santa Clara Pero traía buen caballo Me le pelea la cordada Allí pasé aquella noche Con la mujer que llamaba A las tres de la mañana Mi caballo relinchaba Había venteado el peligro La casa tenía ansia y tirada La casa tenía ansia y tirada Y les tumbé a las tres rurales Y al jefe de la cordada Y me perdí entre los montes Sube a la ermita sagrada Por la sierra de Durango El gobierno me buscaba Pero cambiaron de rumbo Pensando en una emboscada Sabían que allí andaba cerca La gente de Ignacio Parra Habíamos robado el pagón Oro y mi precipitador En unas lo trasladamos A la ciudad de Camargo Y allí mismo lo entregamos A un gringo del otro lado Adiós, mal de Santa Clara Mapi, mi merdo y Durango Donde se oyen retumbar Los castos de mi caballo Adiós, mi rancho querido Panuco de Coronado Que no le dé pena De hablar de su problema Con la próstata Usted y todos los que tenemos próstata Estamos expuestos A los mismos problemas Y difusión de la próstata Aunque de diferente manera Hay severidad Si hay tratamientos Para el cabello ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios Para el resfrío ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios Para el estómago ¿Por qué no para la próstata? Bueno, los laboratorios Mayon Ignora el hecho Que los hombres tenemos próstata Y que la próstata Se inflama Y causa problemas múltiples Que si se descuidan Pueden venir serias complicaciones E inclusive El terrible cáncer de la próstata Tiene problemas para orinar Se levanta varias veces Y lo único que logra Es dolor y desesperación Para eso le ofrecemos El efectivo tratamiento Para la próstata Y se llama Prostain Y se piden llamando Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y no le de pena Que todos los hombres Tenemos próstata Y para eso Tenemos Prostain Pida Prostain A Laboratorios Mayo Líderes del producto natural Por más de 60 años Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Prostain Llamándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Prostain Es un producto Que le garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y si solicita Prostain A través de nuestra línea De internet Tendrá un 25% De descuento Automáticamente Visítenos Elmayolabs.com Y además Escuchará el programa De Los Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Háblenos O visítenos En nuestra página De internet Hoy te has ido De mi lado Ni de mí Te despediste Diciendo Que era pecado Querer como Me quisiste Solo tierno Te guste Ni que fuera Barbacoa Fui bien maje Ya lo sé Pero ahora Adiós Canoa Que bueno Que te hayas Hido Como saboreo Adiós Canoa Tu pena Porque el tiempo Te hará vieja Pero nunca Te hará buena Tal parece que te gusta Ser mala Y parecer buena Tal parece que te asusta De amor Tener una pena Si has de seguir Si has de seguir Como vas Entre dichas Y placeres Al fin Tú te acabarás Y a mí me sobran Mujeres Qué bueno Que bueno Que te hayas Hido Como saboreo Tu pena Porque el tiempo Te hará vieja Pero nunca Te hará buena Ni te odio Ni te amo Ni de ti Me ando acordando Ni las copas Yo derramo Cuando me ando Emborrachando Como tú No vales nada Me alegro Si al fin Te largas Que te cuide La manada De borregos Que te carga Qué bueno Que te hayas Hido Como saboreo Tu pena Porque el tiempo Te hará vieja Pero nunca Te hará buena Solo tierno Te gusté Ni que fuera Barbacoa Fui bien maje Ya lo sé Pero ahora Adiós Canoa Todo padre responsable Sabe que sus hijos Deben de tomar Vitaminas En las edades De 5 y 12 años Sus hijos Necesitan tomar Minerales y vitaminas Como la vitamina A La B La C La D La E Y vitamina B12 Que al tomarlo Tendrán un crecimiento sano Serán más estudiosos Y tendrán un desarrollo Sin problemas Las vitaminas Mayo Vita Que ahora les ofrecen Los laboratorios Mayo Vienen Súper reforzadas Fáciles de tomar Y en ricos sabores Para masticar Y solo le cuestan 39 dólares 95 centavos Más el envío Y se piden A laboratorios Mayo Marcando el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede usted Marcar el 0-800-02-65789 0-800-02-65789 Las vitaminas Mayo Vita De laboratorios Mayo Han sido elaboradas Especialmente Para sus niños Que por alguna Otra razón Han dejado de comer Los mira Que no tienen ganas De jugar De estudiar Y se pasan dormidos Por largas horas Bueno Déjeme decirle Que sus niños Le están pidiendo Que los vitaminen Y nosotros En laboratorios Mayo Tenemos lo mejor Y se llama Mayo Vita No espere más Háblenos el día de hoy Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede marcar El 0-800-02-65789 0-800-02-65789 Y empiece a vitaminar A sus niños Antes de que sea Demasiado tarde Pida Mayo Vita De laboratorios Mayo La más grande Y poderosa El México Y Estados Unidos 1050M Por experiencia Radiopónica XEG Seguimos innovando La radio En Monterrey Y al pie del cañón La ranchera Dentro y fuera De la República Mexicana Cuauhtémoc 725 Norte Centro Monterrey Nuevo León México 100.000 watts De potencia Petinos De costa A costa Y de frontera A frontera Compá La ranchera La más completa La ranchera La más completa Hoy no más Qué chulada Es Y sigue siendo La más completa De núcleo Radio Monterrey Amigos traileros y camioneros Muy buenos días Este es el homenaje Que por su importante labor Les brindamos En el programa internacional De los laboratorios Mayo Que conduce Pablo Carrillo Aquí donde canta el gallo Escucharán sus canciones favoritas Mientras llegan felizmente A su destino Envíenos sus cartas Solicitando los temas musicales Que más les agraden Hagan de este programa Su alegre copiloto Aquí aceleramos Para que a la velocidad De sus emociones Disfruten De las más bellas canciones Me dicen el raja diablos Yo no sé por qué será Yo no sé por qué será Si soy tan bueno A la muerte la desprecio Ando en busca del invierno Para comerme a los diablos Aunque sea con todo y cuernos Que suben la leche Que suben los huevos Que suben la masa Que suben el pan Que suben el cebo Que suben la carne Que todo lo suben Nada bajará Me dicen el influyente Yo no sé por qué será Yo no sé por qué será Si soy decente Con sonrisa o con enojo Todos me pelan el diente Para no ofender a alguno Yo les sigo la corriente Que suben la leche Que suben los huevos Que suben la masa Que suben el pan Que suben el cebo Que suben la carne Que todo lo suben Nada bajará Nada ni nada Me dicen por todas partes Que soy acaparador Eso que me crean Eso que me crean traidor Que suben el cebo Que suben el cebo Que suben la carne Que todo lo suben Nada bajará Las voces tamazoneñas De Juan y David Y esto fue precisamente El Raja Diablos Oiga, les saludamos Les decimos buenos días Cinco y cuatro minutos La hora exacta ¿A quién le decimos buenos días? Déjenme saludarle José Guadalupe Díaz En esta mañana A Feliz Fidel Álvarez De Detroit, Michigan También les saludamos Juan Hernández Nos sintoniza En New Summerfield, Texas Le decimos buenos días Y a Hipólito Martínez Nos sintoniza En Saminal, Texas Saludos para ustedes En esta mañana Y a José J. Canales De Sliddle, Louisiana También le decimos Gracias por su llamado Telefónico Déjenme decirles Que tenemos esto Para usted Uno de nuestros productos De más venta Es Erectus Plus Más de un millón De personas Que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted Una de las personas Que padecen De impotencia sexual? Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque ya tenemos La solución A su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus No pueden tomar personas De 19 a 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Erectus Plus No han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado El actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus ¿Quieres sonreírle Nuevamente a la vida? 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda Ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer Poderles recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía de su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco siete ocho nueve Cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco siete ocho nueve Y no se olviden Que tenemos nuestra página De internet Mayolabs.com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un veinticinco Por ciento de descuento Además Escuchará los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy En Durango Comenzó Hola queridos amigos Les hablan sus amigos El dueto Chamisal Para decirles Aquí donde canta el gallo Está Laboratorios Mayo Y Mayo se escribe como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza Sabemos que la cuesta de enero cuesta Y para esto Los Laboratorios Mayo de México Y Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Por todo el mes de enero Les ofrecen un quince por ciento de descuento En todo lo que usted necesite Lo único que le pedimos Es que se comuniquen con nosotros Los teléfonos están a sus órdenes Veinticuatro horas Radica usted en la República Mexicana Marque el ochocientos cero dos seis cinco siete ocho nueve Ochocientos cero dos seis cinco siete ocho nueve En los Estados Unidos puede comunicarse Al uno ochocientos cinco cuarenta y cinco cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos cinco cuarenta y cinco cero nueve noventa y nueve Y aprovecha el quince por ciento de descuento Que le ofrecen los Laboratorios Mayo Háblenos el día de hoy ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? T sixthynos lento pensarán Que por tu causa yo me mi Fue emborrachado y ándale, pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale, pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando y ándale. Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando o es que tengo mala suerte o es que me está lloviznando y ándale, pero si vieras seco mi chaco en mi guera ladera y ándale. Pero si cuando seco mi chaco en mi guera floreando y ándale. Me dices que soy un necio porque me ando emborrachando y a pesar de tus desprecios yo quiero seguir tomando y ándale, pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale. Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale. Les habla su amigo Pepe Hernández para invitarlos a que escuchen todos los días por esta estación de 3 a 6 de la mañana sus programas de Laboratorios Mayo con su locutor Pablo Carrillo. Bueno, pues estamos de 4 de 4 a 6 de la mañana todos los días. Déjeme saludarle, decirle buenos días a Miguel Bucio de Cicero por acá en el estado de Alien Oys, a quien le saludamos y le decimos buenos días a Abel Hernández. César Hernández, a ver, es Abel, a ver, aquí no le entendemos, Herná, será Hernández, bueno, a lo mejor es Hernández porque no le entendemos por aquí, pero bueno, nos sintoniza en Amarillo, Texas, José Juan Eulogio Garay de Nesville, North Carolina, también le saludamos y a José García, de donde nos sintoniza en Glyndwood, en el estado de Arkansas, le hacemos llegar el saludo en esta mañana. Sabemos que la cuesta de enero cuesta y para esto los Laboratorios Mayo de México y Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, por todo el mes de enero les ofrecen un 15% de descuento en todo lo que usted necesite. Lo único que le pedimos es que se comuniquen con nosotros. Los teléfonos están a sus órdenes 24 horas. Radica usted en la República Mexicana, marque el 800-0265-789, 800-0265-789. En los Estados Unidos puede comunicarse al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999 y aproveche el 15% de descuento que le ofrecen los Laboratorios Mayo. Háblenos el día de hoy. El que sufre de hemorroides sabe lo que es el sufrimiento. Si está parado le molestan, si está sentado le incomodan y llega el momento de la desesperación y de recurrir a hemorocín, el ungüento hemorroidal que calma el dolor y reduce la inflamación y produce alivio desde la primera aplicación. Hay personas más propensas que otras a sufrir de hemorroides que cuando se inflaman producen una terrible comezón e inflamación de los tejidos hemorroidales. Que si se sienta mejor se levanta porque las molestias y el dolor se vuelven insoportables por lo delicado de la parte afectada. No pierdas tiempo porque la hemorroides está donde manos duele. Pida hoy mismo el ungüento hemorocín y póngale fin a la comezón y a la inflamación de los tejidos y tenga una vida sana y placentera. Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 y pida el ungüento hemorocín. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar hemorocín llamándonos al 1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Sus llamados son completamente gratis. O visítenos en nuestra página web mayolab.com y al hacer su compra por este medio tendrá un 25% de descuento. Además, escuchen nuestros programas de Laboratorios Mayo a través de nuestra página de internet mayolab.com para que nos visiten el día de hoy. Les habla Pepe Hernández para saludar a todos los traileros a través de los programas de Laboratorios Mayo con su locutor favorito, Pablo Carrillo. Música Se está acabando el amor que tú decías tenerme se está acabando ya no me besas como antes tus besos son fríos no hay calor en tus labios se está acabando el amor se está volviendo costumbre el estar a mi lado mejor dime la verdad si tienes un nuevo amor dímelo ahora y me largo porque me partes de veras el alma y saber que estás aquí por compasión yo lo siento en tu mirada y en tus besos que no quieres más mi amor yo no sé qué pasará si tú te marchas de seguro te amaré no sé hasta cuándo mi cariño cada día va creciendo y tu amor se está acabando se está acabando el amor se está volviendo costumbre el estar a mi lado mejor dime la verdad si tienes un nuevo amor dímelo ahora y me largo porque me partes de veras el alma y saber que estás aquí por compasión yo lo siento en tu mirada y en tus besos que no quieres más mi amor yo no sé qué pasará si tú te marchas de seguro te amaré no sé hasta cuándo mi cariño cada día va creciendo y tu amor se está acabando uno de nuestros productos de más venta es Erectus Plus más de un millón de personas que lo han tomado no se pueden equivocar es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol o alguna enfermedad como el diabetes no se preocupe porque ya tenemos la solución a su problema y se llama Erectus Plus y se lo ofrece Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla le garantizamos 36 horas de erección firmes y duraderas no contiene químicos ni efectos secundarios es 100% natural Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años que quieran mejorar su potencia sexual así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides es un producto que se los garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso haz de esos momentos íntimos los más duraderos y los más placenteros yo Jorge Reynoso te lo recomiendo y así como Jorge Reynoso lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, el turco Erectus Plus quiere sonreírle nuevamente a la vida 36 horas es un producto 100% natural es un producto exclusivo de los Laboratorios Mayo Erectus Plus se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez, el turco tómelo y además el actor de telenovelas, Flavio Piniche hola, que tal amigos para mi es un placer poderle recomendar un producto 100% natural de Laboratorios Mayo Erectus Plus para que usted pase 36 horas de placer o un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable no falla, es bueno, se lo recomiendo sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus solicítela usted el día de hoy la tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar Erectus Plus hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com y al hacer su compra por este medio recibirá un 25% de descuento además escuchará los programas de Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus el día de hoy 15 años tenía Martina cuando su amor me entregó a los 16 cumplidos una traición me jugó y estaba en la conquista cuando el marido llegó ¿qué estás haciendo Martina? que no estás en tu color aquí me he estado sentada no me he podido dormir si me tienes desconfianza no te separes de mí ¿de quién es esa pistola? ¿de quién es ese reloj? ¿de quién es ese caballo que en el corral la linchía? ese caballo es muy tuyo tu papa te lo mandó pa' que cueras a la boda de tu hermana la mena ay muchachitos porque son tan incomprensivos las mujeresitas también tenemos derechos yo pa' que quiero caballos si caballos tengo yo lo que quiero es que me digas ¿quién en mi cama dormía? en tu cabana y de tu hermana cuando tú no estás aquí si me tenés desconfianza no te separes de mí y la tomó de la mano a sus papás la llevó suegros aquí está Martina que una traición me fue llévatela tú mi yerno la iglesia te la entregó y si ella te ha traicionado la culpa no te engañeá y en carita de rodillas nomás seis tiros le dio el amigo del caballo y por la silla volvió muy bien ahí tienen a la tigresa Irma Serrano y esto fue pues el corrido de la Martina les saludamos les decimos buenos días estamos a través del programa internacional de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México a quien saludamos Humberto Mata de Houston, Texas saludos para usted a Juan Morales de San Diego, California a Ignacio Maldonado de Hueco, Texas también les saludamos le decimos buenos días y a Salvador de Chicago le decimos gracias mil por su llamado telefónico déjeme platicarles déjeme decirles que tenemos algo de mucho interés para usted y claro regresamos ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California siguen ofreciéndoles este maravilloso y prolífico jugo de fruta natural llamado Noni Mayo se dice que la morinda citrifolia es una de las plantas nativas de las islas de Tahitín y se ha usado tradicionalmente desde hace muchos años como una medicina natural que ayuda a prevenir cualquier enfermedad o dolencia el jugo Noni Mayo ha ayudado a miles de personas con problemas como quemaduras escoraciones herpes depresión inflamación de los ojos presión arterial alta enfermedades renales ataques epilépticos infección de la vejiga e irregularidad de la menstruación y muchas enfermedades pida el día de hoy el auténtico jugo Noni Mayo al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 el jugo Noni Mayo además viene ayudando a las personas de la tercera edad que padecen de decaimientos propios del envejecimiento de los tejidos de la piel el jugo Noni Mayo también lo pueden solicitar nuestros amigos de la República Mexicana hablándonos al 018-002-65789 018-002-65789 que es sin costo para usted pida el auténtico jugo Noni Mayo y ahorra dinero y téngalo en casita para que lo disfrute toda la familia el jugo Noni Mayo solo le cuesta 44 dólares 95 centavos el frasco pida el día de hoy el auténtico jugo Noni Mayo que se los garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California y recuerde que si hacen su compra por internet visitándonos en nuestra página mayolabs.com ahorrará un 25% de descuento y al mismo tiempo escuchará el programa de Los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy el auténtico jugo Noni Mayo de Los Laboratorios Mayo Los seres que se aman y que sean queridos se echan al olvido se echan al olvido sin decirse adiós sin decirse adiós Recuerdo tu sitio sitio encantador donde ocorreciaste mi primer amor ella muy llorosa medio con anhelo un blanco pañuelo un blanco pañuelo en prueba de amor yo le pido al cielo y a la providencia que me den licencia de volverte a ver cuando yo me vaya yo no soy ingrato te doy mi retrato en prueba de amor adiós para siempre para siempre adiós cuando nos veremos juntos los dos Laboratorios Mayo se complace en presentarles lo más nuevo y eficaz para la mujer el tratamiento multivitamínico para la mujer es lo más adecuado y mejor para usted que se siente de caída y acabada nuestra nueva fórmula se llama Mayo Vigoral ahora más reforzada que le vigoriza y le da fuerza a su cuerpo para cumplir con sus quehaceres diarios es una fórmula especial de multivitamina y multiminerales que al tomarlas le combaten los estados de fatiga y agotamiento mental además le ayudará a sentirse fuerte y activa con energía y vitalidad y recibe dos frascos de 100 tabletas cada uno se recomienda para las personas que hacen esfuerzos físicos como deportes trabajos pesados donde se necesita una recuperación rápida además le ayuda a recuperar los nutrientes esenciales que se pierden en la menstruación y la menopausia es excelente para prevenir cualquier defecto de nacimiento cuando hay planes inmediatos de maternidad nuestro tratamiento vitamínico ahora con su nuevo nombre Mayo Vigoral se le mandará lo más pronto posible si nos llama al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 sus llamados son completamente gratis y si nos ordenan nuestro producto vitamínico Mayo Vigoral a través de nuestra página web mayolabs.com tendrá un descuento del 25% en cualquiera de nuestros productos además escuche el programa de Laboratorios Mayo a la hora que usted guste a través de nuestra página de internet y no se lo olvide pedir el día de hoy las vitaminas Mayo Vigoral para la mujer pídalas el día de hoy Amables amigos traileros y camioneros nosotros hasta aquí llegamos pero mañana a la misma hora donde siempre los esperamos con este su alegre copiloto el programa internacional de los laboratorios Mayo en nombre de nuestro director general y conductor del programa el señor Pablo Carrillo les deseamos buenos días y buen viaje en las cantinas no me gusta pantería es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde alejado del bullicio de la falsa sociedad yo no tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad mi destino mi destino es muy parejo yo lo quiero como venga soportando una tristeza o detrás de una ilusión voy camino de la vida muy feliz con mi pobreza como no tengo dinero tengo mucho corazón descendiente de Cuauhtémoc mexicano por fortuna desdichado en los amores soy borracho y trovador pero cuantos millonarios quisieran vivir mi vida pa cantarle a la pobreza sin sentir ningún dolor es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde alejado del bullicio de la falsa sociedad yo compongo mis canciones pa que el pueblo me las cante y el día que el pueblo me falle ese día voy a llorar hola amigos somos paralelo norte aquí donde canta el gallo está laboratorios mayo y mayo se escribe como gallo laboratorios mayo sinónimo de confianza que no le de pena de hablar de su problema con la próstata usted y todos los que tenemos próstata estamos expuestos a los mismos problemas y difunción de la próstata aunque de diferente manera hay severidad si hay tratamientos para el cabello porque no para la próstata si hay remedios para el resfrío porque no para la próstata si hay remedios para el estómago porque no para la próstata bueno los laboratorios mayo no ignora el hecho que los hombres tenemos próstata y que la próstata se inflama y causa problemas múltiples que si se descuidan pueden venir serias complicaciones e inclusive el terrible cáncer de la próstata tiene problemas para orinar se levanta varias veces y lo único que logra es dolor y desesperación para eso le ofrecemos el efectivo tratamiento para la próstata y se llama próstata y se piden llamando al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 y no le de pena que todos los hombres tenemos próstata y para eso tenemos próstata pida próstata los laboratorios mayo líderes del producto natural por más de 60 años háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 1-800-545-0999 para nuestros amigos de la república mexicana pueden solicitar próstata llamándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Prostain es un producto que le garantizan los laboratorios mayo de Los Ángeles, California y si solicita Prostain a través de nuestra línea de internet tendrá un 25% de descuento automáticamente visítenos en mayolabs.com y además escuchará el programa de los laboratorios mayo a la hora que usted guste háblenos o visítenos en nuestra página de internet Música Hay bullicio por doquier festejando a sus mamás que dichia grande es tener a quien conmemorar con mi llanto regaré el clavel que sembraré que en tu tumba dejaré y tu rosario rezaré Distinción con las mamás en mi vida llevaré por lo blanco del clavel y así tu ausencia lloraré Música Cada diez que veo pasar la soledad me hace llorar Madrecita, ¿dónde estás? para poderte acariciar El Creador te recogió y de mi lado te llevó mi esperanza terminó y sólo quedé yo Música Distinción con las mamás en mi vida llevaré por lo blanco del clavel y así tu ausencia lloraré Música Cada diez que veo pasar la soledad me hace llorar Madrecita, ¿dónde estás? para poderte acariciar El Creador te recogió y de mi lado te llevó mi esperanza terminó y sólo quedé yo Música Muy bien, ahí tienen a Juan Montoya y esto fue la canción una canción muy bonita tristona verdad pero bonita canto mi dolor faltando solamente ya cuántos minutos 20 minutos para las seis de la mañana a Hipólito Martínez de Samenal, Texas le saludamos por allá nos sintoniza y a Leonel Rodríguez de Osona, Texas también le decimos buenos días José Cura de Houston le saludamos le decimos buenos días y a Luis Venegas de Macamay, Texas oiga le decimos gracias mil por su llamado telefónico déjeme decirles que tenemos esto para usted que no le de pena hablar de su problema con la próstata usted y todos los que tenemos próstata estamos expuestos a los mismos problemas y difunción de la próstata aunque de diferente manera hay severidad si hay tratamientos para el cabello porque no para la próstata si hay remedios para el resfrío porque no para la próstata si hay remedios para el estómago porque no para la próstata bueno los laboratorios Mayon ignora el hecho que los hombres tenemos próstata y que la próstata se inflama y causa problemas múltiples que si se descuidan pueden venir serias complicaciones e inclusive el terrible cáncer de la próstata tiene problemas para orinar se levanta varias veces y lo único que logra es dolor y desesperación para eso le ofrecemos el efectivo tratamiento para la próstata y se llama PROSTEIN y se piden llamando al 1 800 545 099 1 800 545 0999 y no le de pena que todos los hombres tenemos próstata y para eso tenemos PROSTEIN pida PROSTEIN a Laboratorios Mayo líderes del producto natural por más de 60 años háblenos al 1 800 545 0999 1 800 545 0999 para nuestros amigos de la república mexicana pueden solicitar PROSTEIN llamándonos al 01 800 02 65789 01 800 02 65789 PROSTEIN es un producto que le garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California y si solicita PROSTEIN a través de nuestra línea de internet tendrá un 25% de descuento automáticamente visítenos en mayolabs.com y además escuchará el programa de Los Laboratorios Mayo a la hora que usted guste háblenos o visítenos en nuestra página de internet y y cariñito de mi vida dime adiós porque me voy no te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente sentirás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas riégalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras puedo regresar Para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no compré la vida reza mucho a Dios por mí No me vayas a llorar Si en el día que muero yo Solo quiero que me guardes luto ahí en tu corazón Muy bien, ahí tienen el dueto a las palomas Salas de Delgine, en Delgine, Luisiana Saludos para usted en esta mañana Emanuel Velázquez de General Bueno, este ya no es de libre, pero es por acá en San Diego También le saludamos Y Albino Hernández de Delgine, Texas Le decimos muy buenos días Déjame platicarles Déjame decirles que tenemos algo de mucho, pero mucho interés para usted Y claro, regresamos después de que escuchemos esto Ahora los Laboratorios Mayo de Estados Unidos y Laboratorios Mayo de México Les ofrecen la vitamina C reforzada Y ahora en su nueva presentación líquida Para que al tomarla su cuerpo la reciba Y la absorba inmediatamente y así proteger las células Contra los daños causados por los radicales libres El cuerpo necesita la vitamina C para producir colágeno Y una proteína necesaria para la cicatrización de las heridas Al tomar la vitamina C de Laboratorios Mayo Le enriquece el sistema inmunológico La vitamina C de Laboratorios Mayo La recibe en un frasco de 16 onzas Y solo le cuesta 29 dólares 95 centavos más gastos de envío Y se pide a Laboratorios Mayo Hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana puede llamarnos A Laboratorios Mayo de México Hablándonos al 800-02-65789 800-02-65789 Al tomar la vitamina C de Laboratorios Mayo Le ayudará a prevenir cataratas Manchas en la piel Relaja los tendones Los ligamentos y los vasos sanguíneos Sana heridas y mantiene el cartílogo en los huesos Y refuerza las encías Evitando que le sangren Por esta y muchas razones No deje de tomar vitamina C de Laboratorios Mayo Hablenos 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para comunicarse a Laboratorios Mayo de México Puede hablarnos al 800-02-65789 800-02-65789 Hablenos el día de hoy Sabemos que la cuesta de enero cuesta Y para esto los Laboratorios Mayo de México Y Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Por todo el mes de enero Les ofrecen un 15% de descuento En todo lo que usted necesite Lo único que le pedimos Es que se comuniquen con nosotros Los teléfonos están a sus órdenes 24 horas Radica usted en la República Mexicana Marque el 800-02-65789 800-02-65789 En los Estados Unidos Puede comunicarse Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y aproveche el 15% de descuento Que le ofrecen los Laboratorios Mayo Háblenos el día de hoy Deja libre mi camino Sigue tu puerto sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte Con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejas Porque no era de tu tiempo Esa que te perdone Y ella es con tu impudencia Y ella es con tu impudencia No se me olvida tu nombre No se me olvida tu nombre No soy pobre, no soy rico Pero sí soy de vergüenza Para que te pones triste Si eres inútil el que llores Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito Que perfuma mis amores Ahora los Laboratorios Mayo Se enorgullecen Ofrecerles Un nuevo producto 100% natural Llamado Arcomic Es un concentrado De diferentes hierbas del mundo Arcomic Es un poderoso elemento depurativo Que realiza una limpieza Profunda en el cuerpo Destapa y limpia las venas Y los vasos sanguíneos Arterias Limpia y desintoxica Todo el drenaje celular Por el conjunto de antioxidantes Impide que se formen Los radicales libres Que dañan el organismo Y producen desequilibrios Arcomic es un producto Preventivo y correctivo Que viene ayudando a personas Con diabetes Alto colesterol Ácido úrico Mala circulación Artritis Problemas intestinales Y es un poderoso Antioxidante natural Para Orgullo de Laboratorios Mayo Arcomic lo han tomado Artistas y actores De fama internacional Como Eric del Castillo Hola amigos Les habla Eric del Castillo Quiero recomendarles Un producto 100% natural Está hecho a base De hierbas Y raíces Este producto Se llama Arcomic Sé de algunos compañeros Que ya lo están tomando Con resultados Sorprendentes Ellos son Huicho Domínguez José Julián Juan Osorio Por solo mencionar Algunos Ustedes se preguntarán Juan Osorio ¿Qué hace aquí? Bueno pues está muy contento Juan Osorio Porque hoy les tengo que contar Algo maravilloso Fíjense ustedes Que hoy en día Hay una recomendación Pero tremenda Han salido varios productos naturales Que prometen maravillas Milagros Pero yo les puedo asegurar Que nada más hay Para que yo esté sentado Y les diga Vale la pena Pues está aquí Es Arcomic Y yo quiero invitarlo a usted Que por favor Se dé la oportunidad Y lo pruebe Confíe de verdad Esto sí vale la pena Arcomic Es la solución Y usted Va a agradecer Este consejo De verdad Vamos a tomar Arcomic Quisiera que esta entrevista Fue un testimonio Un testimonio mío Un testimonio De bondad Y de fe Y sobre todo Que ese testimonio Pudiera llegar a las personas Que en este momento Las aquejan muchos males Cualquier persona Que me esté oyendo Prueben esto No me crean Pero pruébenlo Pruébenlo Tres semanas Tres semanas Aviéntense a probarlo Tres semanas Y luego No hay medicinas carísimas Esto es muy accesible Mídalo Pruébenlo Si una persona Prueba esto Y no Surge en él Un cambio radical Si me encuentro en la calle Y entero Cita el día de hoy Este maravilloso producto Llamado Arcomic Es un jugo de extractos De hierbas medicinales De diferentes partes del mundo Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 01800 0265789 01800 0265789 Para nuestros amigos De los Estados Unidos Tenemos el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Pidan el día de hoy Este maravilloso jugo Arcomic Se lo recomiendo Mi esposa y yo Lo estamos tomando Y francamente Nos hemos sentido Muy bien ¿Qué tal mi gente? Les hablan sus amigos Los Astros de Durango De Francisco Ríos Para decirles Que aquí donde canta el gallo Está Laboratorios Mayo Y Mayo Se escribe como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza Moréna la causa Fuiste De mi triste desventura Adiós mi bella criatura Adiós mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu prieto Tu prietito Tu prietito ya se va Dale un abrazo si quieras Sabe Dios si volverá Mañana que no te miré Yo no sé qué voy a hacer Nomás suspiré y suspiré Llorando por tu querer Malaya mi suerte ingrata Malaya tanto penar Aunque esta pasión Me mata Yo nunca te de olvidar Adiós chata de mi vida Tu prietito ya se va Ven dale su despedida Sabe Dios si volverá Las voces de Rita y José La canción es morena Morena la causa Fuiste Soy Gale Saludamos Faltando solamente ya tres minutos Para que los cronómetros saludables Marquen las seis Las seis de la mañana Déjeme decirles que tenemos esto Para usted Ha visto las uñas últimamente Inspecciónela seguido Y si la nota amarillentas o quebradizas Más vale que empiece a usar Fungi Mayu Plus Para corregir este problema Fungi Mayu Plus Contiene los ingredientes que combaten Los gérmenes que ocasionan Estas anomalías En las uñas de los pies y las manos Pero hay que tener paciencia Y aplicarse todos los días Fungi Mayu Plus Hasta que corrija este problema Y en cuatro semanas Verá la diferencia Háblenos Nuestros teléfonos están a sus órdenes Las veinte y cuatro horas Tradiquen la República Mexicana Háblenos al 01-800-02-65789 01-800-02-65789 Para nuestros amigos de la Unión Americana Pueden llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Estamos a sus órdenes Las veinte y cuatro horas Fungi Mayu Plus Ahora lo recibe en su nueva presentación De cuatro onzas Para que lo use toda la familia Los hongos de las uñas y de las manos Son tan persistentes Que hasta parece que nada los erradica Pero Fungi Mayu Plus Odia los hongos de las uñas Quebradizas y amarillentas Devolviéndole su salud Y su color natural Con el uso constante De este gran fungicida Que ha sido recomendado Por doctores y farmacéuticos De todas partes Laboratorios Mayu Se los recomienda Y se los garantiza Háblenos 1-800-545-0999 1-800-545-0999 A nuestros amigos De la República Mexicana Pueden llamarnos Al 01-800-02-65789 01-800-02-65789 65789 Fujimayo Plus lo puede solicitar A través de nuestra página de internet Mayolabs.com Y al hacer su compra en línea Tendrá un 25% de descuento Y además escuchará el programa De Laboratorios Mayos Visítenos en nuestra página de internet Mayolabs.com Así es, claro que sí Bueno, nuestros teléfonos Los dejamos a sus órdenes Ya estamos 24 horas para servirles En la República Mexicana Marque el 800-0265-789 En la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-0999 Ya nos vamos La invitación claro Para que el día de mañana Nos acompañen en un programa Más de la serie Aquí a través de nuestra Red de emisoras Pablo Carrillo Su amigo Como siempre les dice Gracias Hasta mañana Y que Dios me desbendiga 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 Desde el 1-800-099 Pero no se va a ser Yo estoy 200 metros Gracias.